Es muy tarde ya lo sé, perdóname Es urgente que te diga que te amo Y que tarda mucho el sol en amanecer Para poder estar de nuevo a tu lado Este año no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas Yo no quiero ver la luna si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única verdad Toda mi felicidad Tanto aparte del amor Tú eres el espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu voz La que me hace respirar Y te diga que llamaste amor Perdóname Él me enamoró Él me conquistó Él le dio a mi vida otro color A él me la entregué Yo nada le negué A él le di mis sueños Y todo mi querer Pero él me abandonó Y de mí se burló Por él vivo sufriendo Ya no creo en el amor No ha sido fácil olvidarlo No ha sido fácil para mí Saber que ya no soy Saber que ya no soy La dueña de su sonrisa Y de su voz Por él yo sufro, sufro, sufro Por él yo muero de tristeza Por él sí me ha gastado la vida Y no encuentro una solida No, 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 no No, no, no Todo, he dado todo cuanto tengo Mi amor sin seriedad Mi tiempo A cambio de nada Te llevaste al abismo Del amor de día y de noche Y de madrugada Como una vez fui creando un nido Pensando en el mañana Pero el tiempo destruyó Aquella ilusión Que surgió de una mirada ¡Chico conmigo! Todo ¿Qué? ¡Diga! Todo 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 A cambio de nada Tú eres lo que yo esperaba Con toda mi alma Tú eres lo que yo soñaba Para ser feliz Tú eres tan genial Que eres sensacional Mi motivo y mi razón Para vivir A diario cuento los minutos Para estar contigo Y nunca yo cierro los ojos De mi corazón Para verte sonreír Para verte llegar Regálame una noche Que no tenga final Enloquece me mi amor No me dejes respirar Hazme perder la razón Con tu forma de amar Enloquece me mi amor Eres toda mi verdad Eres todo lo que soy Y a tu lado quiero estar Vivi Por alguien Como tú ¡Diga la cumbia! ¡Diga esa palma! ¡Eh! ¡Ay, amor! Por alguien como tú Tendré la vida llena de alegría Y sembraré mi amor Repartiré fortuna noche y día Por alguien como tú No dejo de ser fiel Toda mi vida Te mostraré mi amor Diría la verdad y no mentiras Que triste es despertar Sin un pariño Y puedo adivinar Que el que tú sabes dar Es mi bonito ¡Dice, dice! Por alguien como tú Por alguien como tú Repartiré fortuna noche y día Por alguien como tú Por alguien como tú Tú no debes esperar Toda la vida ¡Eh! ¡Eh! ¡Dímelo gozando esta noche! ¡Pero con quién! ¡Algo mío son! ¡Eh! Por alguien como tú Por alguien como tú Repartiré fortuna noche y día Por alguien como tú Por alguien como tú Tú no debes esperar Toda la vida Muchísimas gracias ¡Muy encantada la cumbia! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡De verdad!